Vamos a ver el síndrome de Sippon. El síndrome de Sippon también se llama síndrome MEN-2A. El síndrome MEN-2A tiene feocromositoma, el carcinoma de la tiroides tipo medular, y hiperplasia o adenomas de las glándulas paratiroideas. Entonces, el paciente se puede presentar, digamos, con hiperpartirismo primario, sería con síntomas de hipercalcemia, como poliripsia, poliuria por la diabetes insípida, que producen nefrocalcinosis, nefrolitiasis, etc. Y feocromositoma, el aumento de síndrome de secreción de catecolaminas en la médula de las glándulas suprarrenales, se puede presentar con hipertensión, así que va y viene, y dolor de cabeza así severo, después de, sobre todo después de cirugías o así, o dentro de la historia familiar hay cualquiera de estos tumores. Este es el síndrome de Sippon o síndrome MEN-2A, y es por mutación en el gen RET. El gen RET es un protonco G que codifica para el receptor, un receptor de tirosina y nada. Entonces solo necesitamos que haya mutación en uno de los dos genes RET que tenemos para que se presente esta enfermedad y que son tumores, pero solo necesitamos uno porque es un protonco G, no es un gen supresor de tumor como es en MEN-1. Aquí en MEN-2A y MEN-2B es mutación en el gen RET, que es un receptor de tirosina y nada, es un protonco G. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.